Pero ayer leí un reportaje de Álvaro Delgado sobre el financiamiento de este grupo y resulta que quienes patrocinan este grupo se han caracterizado por la corrupción y sobre todo por sacar provecho al amparo del poder público. Entonces, este es el señor Claudio G. González, que es nuestro adversario, es el hijo de Claudio G. González, el que fue asesor de Salinas, y siguió teniendo mucha influencia, con Cedillo, con Fox, con Cadrón, con Peña Nieto. El papá le recomendó a Peña que aumentara al doble la gasolina. Y Claudio G. González, hijo, conformó un grupo, pues desde el 15 y estuvo en contra de los maestros. Pero ahora se da a conocer que su fundación, su grupo, es financiado por grandes empresarios. Y eso lo quiero ver, y ojalá no se vaya a interpretar como censura. Pero son empresarios que deducen impuestos. Y esta fundación se dedica a combatirnos, a atacarnos. Es la fundación que presentó más de 100 amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía. Ojalá y aclaren si es cierto que están dando este dinero y cómo es que se deduce. Entonces vamos a hacer una revisión y aquí vamos a aclarar sobre lo que están aportando. Es que esta asociación es la que está procurando la unidad del PRI y del PAN de todos en contra nuestra. Y se habla de que los asesores intelectuales son Enrique Krause y Aguilar Camín. Están buscando un frente para que todos se unan en contra de nosotros. y que participe ese frente para que nos derroten, políticamente hablando, en la elección del año próximo. Ese es el propósito de este frente. Todos contra... Ares Manuel.